¿Cómo les va? Qué gusto volver a reencontrarnos. Esto es San Luis por Tierra, la mezcla de dos pasiones, el periodismo y por otro lado, los fierros. Hoy estamos aquí en una mañana muy fresca en la ciudad de San Luis, a poquitos metros de Centenario y Río Bamba. Desde aquí, hoy unos motociclistas puntanos parten ¿hacia dónde? Hacia el Machu Picchu. En minutos, dialogamos con ellos. Bueno, tal como se los prometimos, estamos con los protagonistas de este viaje. Franco Rosales, ¿cómo estás? Buen día, buen día. La verdad que nos llegamos hasta acá, una mañana muy fría en la ciudad de San Luis porque nos enteramos de este viaje épico con amigos. Pero tiene una razón este viaje, contame de qué se trata. Sí, así es, bueno, estamos a punto de concretarlo y bueno, fue un viaje que ideó mi viejo. Él falleció hace siete meses justo, amante de las motos de toda la vida, muy viajero y bueno, en diciembre siempre va cambiando destino, todos los años programaba viaje y armaba su grupito. Y bueno, ahora decidió, en diciembre decidió que dice, quiere ir a Machu Picchu, así que hizo la selección de sus amigos y bueno, al momento de fallecer, que fue todo muy inesperado, fue un día para otro. Los muchachos decidieron que querían concretar el viaje, faltaba mucho para concretarse, esta sería la fecha exacta y la hora que él quería salir, viste. Y bueno, estamos a punto de concretarlo, éramos más, algunos amigos por distintos motivos, laborales o personales, no pudieron realizar el viaje, pero bueno, los que pudimos ya estamos a punto de concretarlo. Bueno, de seguro el viejo nos está mirando desde arriba y bueno, está muy emocionado, al igual que vos. Bueno, contame un poquito, ¿quiénes van al viaje? ¿Cuántos son? Mirá, somos cinco, bueno, va el flaco Zabarro, conocido siempre en todo el ambiente de las motos también, Cristian, un amigo, Matías y Humberto. Bueno, y las motos, contame un poquito así, en modo general, ¿qué motos son? Y bueno, ¿cuántos kilómetros piensan hacer? Mirá, en total, de ida tenemos 3.300, 3.400 kilómetros y bueno, en base a eso, llegando ya, concretando eso, que llegaríamos a Cusco y realizaríamos ahí la excursión de Machu Picchu y eso, la idea es cruzar Ecuador, que bueno, estamos cerca, así que sería ampliar un poquito más el viaje y bueno, en total, entre ida y vuelta van a ser entre 8.000 y 10.000 kilómetros. Bueno, Frankito, la verdad que bueno, gracias, gracias por esta invitación, para nosotros es un placer venir a despedir a estos puntanos que se van para otro lado, bueno, y también hacer un stop de las actividades diarias y bueno, y desconectarse, ¿no? ¿Qué pasa en la ruta cuando ya agarrás la ruta y sos vos y la moto? Sí, la verdad que ya de este momento de estar a punto de salir y tener todo planeado y ver lo que disfrutan los amigos, la verdad que hemos hecho muchos viajes largos y es impresionante las anécdotas que quedan y en mi caso, que compartí tanto con mi viejo años de carreras, de viajes, de moto, de auto, la verdad que lo que tengo en mí es eso, la vivencia de las experiencias de viaje y de compartir momentos con él en distintos puntos del país y del mundo. Bien, Frankito, vamos a hacer cuenta que cerramos el programa, esto te lo cuento entre nosotros, nosotros tenemos un eslogan que dice invierta en pasión, entonces vos agarrás esto entre nosotros, no nos está viendo nadie y vos les decís a la gente, señoras, señores, les mando un abrazo, soy Franco Rosales, invierta en pasión, ¿te parece? Perfecto. Te dejo el micrófono y yo me voy para allá y después sigo hablando con los muchachos. Bueno, señores y señoras, esto es bueno, salen y viví y inviertan en pasión, esto es lo que queda y es lo que realmente, lo que se juega cada uno por lo que siente, ¿no? Arriba de una moto, un auto o del deporte que les gusta. Bueno, muchas gracias, muy lindo el viaje, va a ser largo, pero lo hemos tratado de organizar bastante bien, así que esperemos que salga todo bien. ¿Es la primera vez que haces un viaje este tipo? No, 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 ya he hecho varios, no, no, no he hecho casi la Argentina en la recorrida de punta a punta. Bueno, cuéntame, ¿en qué te vas en esta oportunidad? Esta es una Kawasaki Versys 650, muy linda moto justamente por el tema de viajar, es una moto muy linda para el tema de viaje y bueno, ya tiene ya casi 40.000 kilómetros, todo hecho en viaje. ¿Cuántos años tenés y bueno, qué se siente salir al camino? Y ya tengo 54 y ando en moto desde muy chico y el tema de viajar ha sido estos últimos 10 años y nada, una experiencia muy linda, muy linda y me gusta mucho y más compartir con los amigos, así que es muy lindo. Bueno, te felicitamos y nos vemos al regreso, ¿te parece? Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y que sigan con este programa que es muy lindo. Bueno, los que me faltaban, ¿cómo les va? Buenas, ¿cómo andan? Usted parece el modelo más que motociclista. No, bueno, gracias. Los felicito. Bueno, contame, decime tu nombre, tu apellido. Uyoke Christian. Bien. Así que bueno, experimentando, en la KLR está 6.50, así que bueno, un viaje que habíamos programado el año pasado con un amigo, bueno, lamentablemente falleció, no está, así que bueno, en memoria de él y bueno, el grupo de amigos que él nos unió a todos, así que bueno, nos vamos para acá, a Perú. Bueno, ¿te importa el frío a esta hora cuando ya estás a minutos de salir a un viaje tan bonito? Se fue todo, ya está, ya no sentimos más nada. Bueno, ¿en qué más? Transal, 600. Bueno, ¿y el viaje es la primera vez que hace un viaje este tipo? No, hemos viajado, pero no tantos kilómetros nunca, nunca tanto. Bueno, ¿y qué se espera? En la ruta ya tienen los caminos, se sabe dónde van a llegar, dónde van a parar. Tenemos unas programadas paradas, pero vamos a ver si llegamos a los objetivos por día, vamos a tratar, vamos a tratar. Bueno, vamos con Mirá, mirá, este lo conocemos, es un amigo, un amigo de San Luis por Tierra, bueno, contame en qué vas y bueno, ¿y qué esperas de este viaje? En la Avenida y en TRK, ¿sí? Para mí una experiencia nueva, yo recién me vino al grupo, viajes largos no he tenido, así que para mí todo un desafío, una experiencia, desde hace muchos años que quería hacerlo. Se dio la oportunidad y bueno, le agradezco a mis amigos, le agradezco a mi familia. Es importante, ¿no? La familia, que acá está la mamá de Cristia, su hermana, bueno, es muy importante el apoyo de la familia, ¿sí? Y volver, es el objetivo, ahí termina el viaje, volver. Bueno chicos, la verdad que para nosotros es un placer haber venido, nos enteramos anoche de su partida y bueno, queríamos estar con el presidente de San Luis por Tierra, con el presidente de San Luis Vip, dando ministra de esta idea, así que bueno, ahora a subirse a las fotos, le firmamos la salida y los esperamos de vuelta en pocos días. Seguimos recorriendo la provincia de San Luis, estamos a poquitos metros de terrazas del portezuelo porque tenemos a un entrevistado de lujo. Se trata de José Moyano. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que primero gracias por haberte llegado en esta nave que está preciosa. Contame de qué se trata, qué auto es. Bueno, esto es un Doge Coronado, 1974, año 1974. Es la versión de lujo que sacó Doge en aquellos años, ¿sí? Bueno, esta unidad está equipada con caja automática, bueno, techo vinílico. Algunos modelos habían venido con aire acondicionado, dirección hidráulica. Bueno, está todo original lo que es pintura, lo único que se le hizo es un repaso del motor, pero todo lo demás, lo que ven, o sea, no es una unidad repintada, nada. Todo es original de fábrica. Bueno, nada que envidiarle a un auto de las generaciones de hoy en día con todo lo que me nombras. La pregunta que te quiero hacer es si vos lo recibiste así, lo mejoraste, lo hiciste de cero. O sea, el auto está original, no está repintado, nada. Se le hizo mejoras mecánicas nomás para el uso un poco más diario, o sea, cuando necesito, o sea, salir en el auto y que no tenga problema. Se repasó todo lo que es la parte mecánica, se hizo motor y después todo lo demás es original. Lo único que se hizo fue un pulido de la pintura, pero es pintura original, tapizado original, todo original como salió de fábrica. ¿Pasa en algún momento por la cabeza en decir, lo voy a vender, voy a buscar otro, voy a cambiar de marca? Y mira, el tema de marca, yo no soy marquero. Me gustan, ¿cómo se llaman los autos viejos? No es el único, tengo dos más que están, uno ya terminando el proceso de restauración y otro que está guardado para iniciar el proceso de restauración. Sinceramente, andaba buscando un auto grande, porque el otro que estoy restaurando es un microcoche, entonces andaba buscando un auto grande. Nunca, ¿cómo se llama este?, me puse a ver, a tener idea del doge. Salió uno, lo revisé, me gustó, busqué por Mercado Libre y terminé en Mendoza comprando el otro, trayéndolo. ¿Cómo es la movida de los autos clásicos aquí en la provincia de San Luis? ¿Hay un grupo, se juntan en algún lugar, van a encuentros? Y sí, hay, o sea, lo que está más organizado, que yo soy socio, es de Ababin, que es la Asociación de Vehículos Antiguos de Villa Mercedes, y después acá tenemos un grupo de amigos que de a poquito vamos juntándonos, ya hemos alquilado un galpón donde guardamos los coches, así que para la próxima también podemos organizar. Hay autos muy lindos, la verdad que muy lindos, y bueno, nos juntamos de vez en cuando, vamos a comer algo, si podemos salir, lo que pasa es que se ha cortado, recién ahora nos estamos moviendo, porque después de la pandemia es que nos quedamos medio achanchados, pero hemos viajado a Córdoba, algunos se han ido a Mendoza, y de a poquito, en la medida que se puede, salir a rutear un poco. Bueno, ¿qué dice la familia, bueno, tus hijos o quienes integran tu núcleo familiar? ¿Qué opinan de papá, bueno, con el dojo? No, los chicos chochos, o sea, me siguen muchísimo, y mi señora, ¿cómo se llama?, aprendió a valorar un poco, y a, ¿cómo se llama?, a entender un poco lo que es el, llamémosle, vicio, ¿no es cierto?, pero bueno, es un gusto que uno se da, y bueno, también una inversión, porque todo esto, también el día de mañana, no se deprecian los valores de estos vehículos, así que también lo tomo como una inversión, hoy por hoy no lo vendería, pero, este, todo tiene su precio. ¿Cómo es un uso de un domingo, por ejemplo?, ¿llega el momento de sacar el auto?, ¿hay que hacerle algo previo?, ¿solamente salir?, ¿cómo es el cuidado con su pintura? Y, mira, pintura, bueno, lavado, porque ya tiene una capa, una protección, así que prácticamente no hay que, es con agua, muy poquito, algún jabón neutro, una cosa así, y sí, nos ponemos, este, a hoy por hoy el vehículo este ya está, siempre salen detalles, ¿sí?, pero hoy por hoy está como para, o sea, arrancar y salir, o sea, no, está faltando muy pocos detalles pequeños, este, pero bueno, también eso es la, es el hecho de tener un vehículo antiguo, es eso. Hay que tener paciencia, porque cuando más lo necesitas, por ahí te falla, así que, pero, bueno, este está ya casi, casi al 100%, o sea, de mecánica todo tranquilo, cambio de arranque hace poquito, este, bueno, son, son detalles que uno le va, ¿cómo se llama?, perfeccionándolos, ¿no?, a mí me gusta, o sea, por ahí me escapa un poco de la originalidad, pero me gusta el uso del vehículo, y aparte, ¿cómo se llama?, bueno, el mecánico, ¿lo conocés? Iván, este, lo, ¿cómo se llama?, lo cuida Iván, Iván Escarpati, este, él sabe el uso que yo quiero, y lo que yo quiero es que no me deje a pata, entonces, este, o sea, por ahí nos separamos un poco de la originalidad, pero vamos a la practicidad. Claro, y a la confiabilidad, confiabilidad, por supuesto. Este tiene cuarenta y pico de años, y sí, por ejemplo, ahora es lo último, se le cambió un arranque, se le puso un arranque chino, pero vuela, o sea, el arranque original, en los días fríos vivo en las chacras, lo tuve que usar como vehículo diario, no lo pude usar, porque, este, a la segunda arrancada se me quedaba sin batería, ahora, vuela. Nosotros tenemos un eslogan, que siempre lo compartimos con nuestra gente en toda la provincia de San Luis, que es, en época de crisis, invierte en pasión, y creo que vos lo venís haciendo. Sí, la verdad que sí, la verdad que el tema de los autos es una pasión, y las amistades que uno ha hecho, en estos años que ya empecé, con mis primeros autos, hace ya más de veinte años, la verdad que no, muchos amigos por todo el país, por todo el país. Antes de despedirnos, y me contás de eso, que me interesó el tema de los afectos, muy importante, ¿te animás a mostrarme el auto en su interior y todo? Por favor, con mucho gusto. Seguimos charlando con José y no salimos del asombro, contame por favor, a ver, traeme eso, ¿qué es eso? Estas son las balizas, lo que hoy reemplazan los triángulos, o sea, los triángulos reemplazaron esto, con balizas antiguas, donde se las llenaban con alcohol, ahí tiene la mecha. Entonces, ante un desperfecto, se prendía el fueguito y se ponía a una distancia prudencial del auto para poder, en precaución, para que los otros, ¿cómo se llama este?, conductores, vean que estaba en un desperfecto el auto. Bueno, vemos. Son los triángulos, ¿sí? Bueno, y después, viendo la línea de los paragolpes, cromados, ¿todo de fábrica? Todo de fábrica. Este auto se ve que algún problema ha tenido, yo ya lo compré así porque le están faltando las uñas, que adelante sí las tiene, y le han cambiado los faros traseros. Así que no sé si habrá tenido algún choque, vayas a ver. Yo soy el tercer dueño, técnicamente. Este auto se ha comprado originalmente en La Pampa. Acá está la insignia de la concesionaria, esta es la concesionaria original. Está grabado en los vidrios la patente, con patente L, las viejas patentes negras y blancas, en el año 74. En el 76 lo compra la familia esta que me lo vendió a mí en el año 2019. Así que lo compró el abuelo, lo pusieron a nombre de un nieto y ellos son los que me vendieron a mí el auto. Así es, José. Bueno, la verdad que una historia más que rica para quienes nos gustan el automovilismo, como estos autos antiguos que ya tienen sus años, pero mantienen la calidad de uno nuevo. Para despedirnos, José, contame el tema, bueno, ¿qué te ha dejado esto, no? De armar un auto así, me hablabas de los afectos. Primero, ¿has hecho amigos? ¿Hay un entorno fiola para este...? Muy muchos amigos, depende de las marcas también, los grupos. Ayudan mucho las redes sociales, ¿no es cierto? Que eso te ayuda para encontrar los respuestos, bueno, hacer algunos encuentros. Muy muchos amigos y bueno, nos ayudamos mutuamente. O sea, en algunas cosas, o sea, por ahí compramos, por ahí intercambiamos, funciona mucho el trueque. Yo tengo esto, vos tenés aquello otro. Así que es muy lindo, muy lindo y muy sano. Bueno, te agradecemos muchísimo, bueno, con todo el equipo de San Luis por Tierra que te hayas hecho un minuto y bueno, venir hasta este lugar para mostrarnos tu auto. Ahora te tengo que lamentablemente pedir algo que es pedirte el auto, porque me tengo que ir a la próxima entrevista, así que... No hay ningún problema, en ese sentido, ahí lo tienes. Bueno, te voy a dejar el micrófono, nos despedimos de toda la gente que nos sigue cada 7 días por la pantalla del Canal 13, los miércoles con repetición, los días domingo a partir de las 16.30 y bueno, y toda la gente de las redes sociales de la provincia de San Luis, como así también de todo el país. Señores, nos vemos dentro de 7 días. Chau, chau. Chau. Chau.